Hola, bienvenido a la clase de aritmética aquí en el GD Acelerata. Ahora, vamos a aplicar el concepto de máximo común divisor entre dos o más cantidades para resolver problemas de la vida diaria. Tiene problemas que no se resuelven aplicando las operaciones fundamentales de la aritmética, sino que se resuelven aplicando el concepto de máximo común divisor. Tal es el caso que te presento a continuación como ejército, que dice que Fernando contiene veinticuatro dulces. Contiene veinticuatro dulces. Para repartir. Y David contiene o tiene dieciocho dulces. Para repartir entre sus sobrinos. Y la pregunta que nos hacen es, ¿cuántos sobrinos son? Y, ¿cuántos dulces va a tocar cada sobrino? Si usted ve el problema, se da cuenta que no lo puede resolver aplicando las operaciones fundamentales de la aritmética. Porque el problema está planteando que Fernando tiene veinticuatro dulces. Y David tiene dieciocho dulces. Para repartirlo entre sus sobrinos. De forma que cada quien toque la misma cantidad. Entonces, para saber cuántos sobrinos son, primero debemos hallar el máximo común divisor entre veinticuatro y dieciocho. Y establecer la regla para determinar el máximo común divisor entre dos o más cantidades. Entonces, descomponemos factores, el veinticuatro, y descomponemos factores, el dieciocho. Para determinar el máximo común divisor entre dos o más cantidades. Divido entre dos, doce. Divido entre dos, seis. Divido entre dos, tres. Y divido entre tres, uno. Divido entre tres, uno. Entonces, observo cuáles son los que más se repiten en ambos lados. Pero, tengo que elegir el que menos se repita. De este lado se repite el dos, tres veces. Lo voy a poner aquí arriba. Y de este lado se repite una sola vez. Pero, el tres se repite una sola vez, de este lado. Lo voy a poner aquí abajo. ¿Lo ven? Y el tres se repite dos veces. Ah. Ah, dos veces. Entonces, siempre voy a elegir, para el máximo común divisor, siempre voy a elegir, el que menos se repite en ambos lados. Y hago la multiplicación. Entonces, voy a borrar aquí. Para hacer la multiplicación. Voy a ponerlo aquí. Y como es el que menos se repite, que es el dos, multiplicado, por el tres, que es el que menos se repite en este lado. Por lo tanto, esto me da seis. Y seis representa el máximo común divisor entre el veinticuatro y el dieciocho. Recuerda que el máximo común divisor es, el mayor número que divide a la misma vez, estas dos cantidades. Y el mayor número que lo divide en esta ocasión es, el seis, que divide al veinticuatro, y divide al dieciocho. ¿De acuerdo? Bueno, por lo tanto, hemos encontrado entre cuántos niños es que vamos a dividir los dulces que tienen Fernando y David. Luego, a partir de aquí, como yo sé que es entre seis niños, divido los veinticuatro dulces entre los seis niños. veinticuatro dividido entre seis es a cuatro. O sea, cada niño va a tocar cuatro dulces de lo de Fernando. Y dieciocho dividido entre seis es a trece. lo que indica que de los dulces que tenía David, cada niño va a tocar tres dulces. Y de esta forma hay que se resuelve este tipo de problemas. Aplicando el máximo común divisor. Entonces, a partir de ahora le corresponde a usted ir a nuestro programa gdacelerado.com y realizar la práctica que está planteada y además de la clase. Pero también nosotros tenemos nuestro libro Matemática Acelerada que contiene todas las clases del GD y mucho más con sus prácticas. Así que adquiera a través de las redes y nosotros nos vemos en la próxima clase. Un placer. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!